Música Y con esta canción recordamos a todos mis hermanos desaparecidos que en la tragedia de San Juan, en el río Boyada, allí en Juanjuí, el 24 de julio de 1985. Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué, Río Boyada, te levantes a mis pies? Música 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 Y ahora son tus hermanos los loyers que te dedican esta canción Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz